Hey que pasa gente que tal como estamos bienvenidos a otro día de la tienda chavales tenemos por aquí la tienda de fortnite y nada recordó utilizar mi código de creador como edg293 y nada si comprobes enviármelo por twitter o por instagram tenemos por aquí la nueva skin rey flamenco la verdad es que no me mola nada pero nada también ha salido el de vuelta el saltarín que está guapo y he salido un nuevo pico codillo de jardín y continuo las skins estas de stranger y nada chavales este es la tienda de hoy y espero que os haya gustado suscribiros y activar la campanita si sois nuevos adiós